que tal amigas amigos buenas y estupendas noches tengan todas todos ustedes hoy hoy que es miércoles 17 de abril del 2024 pues un gusto un placer reitero estar con todas y todos ustedes en esta ocasión en primer término para pedirles una disculpa a nombre de nuestro compañero y colaborador el señor licenciado j jesús arroyo zavala por cuestiones pues ahora sí de carácter personal no pudo estar presente el día de hoy con ustedes presente en su carácter de presidente de el consejo que es el encargado de seleccionar recalificar el certamen el penjamense del año quiero pues informarles que este certamen el penjamense del año es un evento organizado por grupo periodístico suroeste de guanajuato pues ya desde hace bastante bastante tiempo desde el 2004 para ser precisos desde el 2004 ya está la fecha en forma ininterrumpida grupo periodístico suroeste de guanajuato pues se echó a cuestas esa tarea de realizar el certamen el penjamense del año tuvimos un año nada más de suspensión por obvias razones estaba la pandemia en todo su apogeo e impidió que un año lleváramos a cabo este certamen el certamen el penjamense del año amigas amigos tiene como objetivo reconocer los méritos reconocer el esfuerzo reconocer la superación personal y reconocer destacar los hechos las acciones de aquella personas de aquella personas de aquella organizaciones de aquella persona o aquella organización que de una manera totalmente desinteresada de una manera totalmente humanista inclusive pues se dedican a ver por los demás que de una manera muy objetiva destacan también ese reconocimiento que los hace merecedores a recibir la distinción del penjamense del año en cada edición reconocimiento amigas amigos que se traduce en la entrega y recibimiento de la máxima presea que se otorga en el municipio de pénjamense cuál es esa presea la estatuilla denominada hidalgo padre de la patria hay que recordarlo el gran prosea libertador originario de estas tierras es el máximo el máximo héroe que dios nos dio licencia de tener en pénjamense y que desde luego su figura trasciende a nivel nacional e internacional don miguel hidalgo y costilla bien pues desde anoche precisamente el licenciado jesús arroyo zavala reitero presidente de la comisión encargada de pues prácticamente organizar evaluar y determinar qué persona es el penjamense del año nos comunicaba que desde anoche ya el jurado calificador tenía al penjamense del año dos mil veinticuatro quienes conocen al licenciado jesús arroyo zavala pues conocen de su discreción conocen de su formalismo en todas y cada una de las actividades que él realiza anoche de día telefónica me comentaba que ya teníamos penjamense del año dos mil veinticuatro no me quiso informar quién era que no lo tenía reservado para el día de hoy desafortunadamente reitero motivos personales pues le impidieron estar presente y ser él al igual que el año pasado quien informara y comunicara quién es el penjamense del año dos mil veinticuatro me encargó me encargó darlo a conocer y desde luego que para mí pues es un placer pero más que ello es un honor comentarles y darles a conocer amigas amigos que el penjamense del año dos mil veinticuatro es ni más ni menos que por ahí cuando la quieren hacer de emoción hasta tamborilean el penjamense del año dos mil veinticuatro es el señor doctor benjamín flores saldaña a quien desde luego le enviamos nuestras más reconocidas sinceras felicitaciones por esta nominación bien merecida bien ganada creo que personas como el doctor benjamín flores saldaña son las que siempre siempre están presentes donde se les requiere donde se les necesita y que dan lo mejor de sí mismos con los demás yo en lo personal mi reconocimiento mi reconocimiento reitero para el doctor benjamín flores saldaña una persona pues a la que conozco prácticamente desde que pues era un niño como no recordar por eventos su afición por la música yo recuerdo que el doctor antes de ingresar por ahí a la facultad de medicina él quería entrar al conservatorio y pues miren lo que son las cosas cambió cambió los instrumentos musicales por los instrumentos quirúrgicos y pues vuelvo a reiterarlo nuestras felicitaciones para el doctor benjamín flores saldaña el penjamense del año dos mil veinticuatro ya en su momento amigas y amigos el próximo día 8 de mayo pues se le habrá de estar entregando al doctor benjamín flores saldaña la máxima presea que se otorga en el municipio de pénjamense la estatuilla denominada hidalgo padre de la patria eh si ahora sí los demás integrantes de pues lo que es el jurado calificador lo que son los organizadores si no tienen ellos a bien designar otro lugar la entrega se estará llevando a cabo por ahí pues en el domicilio ubicado en boulevard de gollado número 136 allá a un costadito de gasolinera arias en su momento pues se estarán girando por ahí las invitaciones correspondientes pero desde ahorita en lo particular tomándome una atribución que no me corresponde tal vez invito al pueblo de pénjamo a quienes gusten acompañarnos a este evento el día 8 de mayo por ahí al filo de las 5 de la tarde se estará llevando a cabo la entrega de la estatuilla hidalgo padre de la patria al benjamense del año 2024 el doctor benjamín flores saldaña cordialmente invitadas e invitados amigas amigos es un espacio abierto para quien guste acompañar al doctor benjamín flores saldaña a este evento a la entrega de este reconocimiento que reitero bien merecido bien ganado por su capacidad su característica como ser humano del doctor benjamín flores saldaña enhorabuena y pues doctor muchísimas felicidades y así un abrazo totototote muchísimas felicidades doctor benjamín flores saldaña el benjamense del año 2024 enhorabuena